Hola gente bienvenido a 10 Shesgames, rebotamos algunas noticias que suceden en nuestro querido odiado y amado fútbol peruano. Comenzamos. Muy buenas noticias Sergio Peña y Miguel Araujo continuarían en MEN por dos temporadas más ya que el equipo holandés los considera muy importantes en su esquema en el que seguirán al menos que llegue una importante oferta. Ya que Sergio Peña dijo que está muy cómodo con él el equipo y la ciudad pero si llegara una oferta con un buen plan futbolístico porque él siempre prioriza lo deportivo que piensas acerca de esto hubieras querido que Sergio se marche a otro equipo más competitivo te leo en los comentarios. Alianza tiene bien encaminado las negociaciones con Patricio Rubio ya debe estar firmando a más tardar el día de mañana. Alianza dejo en claro que a pesar de que surgieron algunos nombres para Mario Salas siempre fue la prioridad Patricio Rubio quien ya lo dirigió anteriormente en Barnechea el 2011 y 2012 que piensas de este fichaje que se podría dar. No ya prácticamente está todo listo será un buen aporte para el cuadro blanquiazul ya saben estaré respondiendo todos sus comentarios acerca de las dudas que tengan. Sigamos. Esto si es la noticia del momento se podría decir. José Luis Carranza el Puma se pronunció acerca de lo que vive Universitario de Deportes. Critico al plantel y la salida del técnico Gregorio Pérez y el poco apoyo que tiene el equipo de fútbol femenino esto es lo que dijo. En la U. No hay referentes ni líderes ahorita. En mi época los referentes éramos directos con lo que no nos gustaba. Había gente que iba al frente. No van a salir a poner el pecho porque si no han defendido a las chicas ni a los trabajadores que no cobran. Bueno eso es todo por ahora seguiremos con más información acerca de todo lo que acontece con el fútbol peruano. Suscríbete a 10 Chesgames para más hasta luego.